Primeros Auxilios Básicos Al estudiar y aplicar los contenidos de este curso, usted será capaz de Reconocer cada uno de los principios y las fases de los primeros auxilios. En esta unidad de aprendizaje se tratará el tema Revisión Primaria y Revisión Secundaria. Paso 1. Determinar el estado de conciencia de la persona afectada. Palmotear suavemente los hombros y decir con voz fuerte, ¿Está usted bien? ¿Le puedo ayudar? Si responde, asegúrese que no tenga problemas para respirar. Si no responde, pida ayuda y continúe con la revisión primaria. Paso 2. Abrir la vía aérea. Esto se puede realizar mediante dos métodos diferentes. El primero es la inclinación de la cabeza y elevación mandibular. El segundo es el método de tracción o empuje mandibular. Este método solo debe utilizarlo si el mecanismo de lesión le hace sospechar de lesiones en el cuello o en la columna vertebral. Paso 3. Revisar la respiración. Paso 4. Acerque su cabeza a la cara de la persona afectada, con su visión hacia el tórax de ella. Paso 4. Coloque su oído cerca de la boca y nariz de la persona afectada. Paso 4. Este procedimiento no debe durar más de 5 segundos. Paso 5. Una vez en esta posición, vea los movimientos asociados a la respiración. Paso 5. Fundamentalmente la elevación del tórax. Paso 6. Oiga la salida del aire a través de la boca y la nariz. Paso 6. Sienta el golpe del aire expirado en su mejilla. Paso 4. Determinar la circulación. Paso 5. Averigüe si la persona afectada tiene pulso arterial, colocando los dedos índice y medio en el seno carotidio en los adultos y niños, el cual se ubica del cricoides o manzana de Adán 2 centímetros hacia atrás y hacia arriba. Paso 6. Oprima un poco para sentir el pulso carotidio. Identifique sangrados externos importantes o bien objetos incrustados en alguna parte de su cuerpo. Paso 6. Revisión secundaria. Es un procedimiento más detallado y minucioso que se le hace a la persona afectada, con el fin de localizar lesiones, sangrados o cualquier otro tipo de daño. Paso 1. Examinar la región de la cabeza. Revise el cráneo, el cuero cabelludo, los ojos, los oídos y la boca de la persona afectada. Así podrá determinar si hay hundimientos, sangrados u objetos incrustados. Para revisar los ojos, usted debe observar su color y palpar los huesos alrededor de ellos. Además, determinar si hay sangrados o hundimientos. Palpe y observe los contornos de los oídos. Verifique que no tengan salida de líquidos claros, sangrados, cuerpos extraños o heridas de otro tipo. Revise la cavidad oral, observando y oliendo si la persona afectada ha vomitado o si hay presencia de prótesis dentales. Palpe y observe la tráquea, el cartílago y las vértebras cervicales. Revise si la persona afectada presenta algún tipo de sangrado, objetos incrustados, heridas o hundimientos. Si posee o no, la tráquea recta. Paso 3. Examinar el tronco. Este examen se hace en la parte anterior del tronco. Verifique las clavículas, la parrilla costal y el esternón. Observe si la persona afectada tiene movimientos respiratorios anormales, sangrados u objetos incrustados. Continúe revisando la región abdominal, específicamente los cuadrantes abdominales. Determine si la persona afectada tiene sangrados, heridas, rigidez abdominal y cuál es su respuesta al dolor. Sin mover a la persona afectada, revise si tiene deformaciones o sangrados en la región lumbar. Posteriormente, examine la región pélvica colocando las manos al costado y presionando firme. Además, determine si la persona afectada presenta sangrados, deformaciones, pérdida de control de fínteres y priapismo. Para finalizar, revise las extremidades de la persona. Comience revisando las extremidades superiores, palpando detalladamente sin que éstas se muevan. Posteriormente, revise las extremidades inferiores. Observe si la persona afectada presenta sangrados, deformidades, edemas, heridas u objetos incrustados. Por último, compruebe la reacción motora sensitiva en las manos y pies. Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje. En ella se trató el tema Revisión Primaria y Revisión Secundaria. Les invitamos a continuar con las siguientes unidades de aprendizaje. Ha sido un gusto compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!